Hola que tal amigos, bienvenidos una semana más a meta. Iniciando con la información deportiva, detienen a un piloto mexicano por vender anfetaminas. El piloto mexicano Eduardo Goethers fue detenido por agentes de la Interpol el sábado cuando entrenaba en el Auditorio Internacional Miguel el Abeb en Puebla. Eduardo fue trasladado custodiado por agentes fuertemente armados a las instalaciones de la Procuraduría General de la República del Distrito Federal. De acuerdo con la página de internet sportcard.com, Eduardo Goethers tiene 38 años y ha participado en 7 carreras y no ha ganado ninguna, aunque en dos ocasiones ha subido al podio. Por otra parte, el piloto mexicano Sergio Pérez terminó en el sitio 15 del GP a Uvdabi luego de ser castigado con un stop and go por provocar un choque múltiple. Tras el contacto donde Weber tuvo que abandonar la carrera, fue necesaria una nueva entrada de pista desde el choque de seguridad desde la 39ª a la 40ª vuelta. El accidente fue revisado por los comisarios, quienes determinaron que el culpable fue Checo Pérez, lo que le valió 10 segundos en pits por un stop and go. Por otra parte, en más información, miles de corredores de todo el mundo disputaron su propio maratón particular en el Central Park después de que la prueba atlética popular y más numerosa del mundo fuera cancelada por consecuencias del huracán Sandy. Procedentes de todo el mundo, deportistas corrieron la mañana del domingo sobre las aceras exteriores y los caminos internos del parque. Los participantes señalan que no se trata de una falta de respeto a las víctimas del huracán Sandy, pero consideraron que la prueba pudo haberse disputado en Central Park sin absorber recursos necesarios para los damnificados en la zona de la ciudad. El argentino Leo Messi, tras no alcanzar un balón que disputaba en el interior del área celta con el defensa Jonathan Villa, soltó un manotazo a la espalda de su rival cuando vio que no podía alcanzar el esférico. Cuando Jonathan se giró para pedir explicaciones, el argentino simplemente se encaró con él con un semblante poco favorecedor. Con esto, el astro argentino protagonizó un feo gesto en un partido en el que no consiguió marcar. El español David Ferrer ganó su primer Master 1000 al derrotar en la final del torneo en París al polaco Jerzy Janowicz por 6-4 y 6-3 y obtener así el título más importante de los 18 de su carrera, David se convirtió en el primer español en hacerse de este torneo. Después de los intentos de Andrés Jimeno en 1972, Sergio Casal en 1986 y Rafael Nadal en el 2007.